El dragón, símbolo tradicional de la cultura china, llega a nuestro país a cumplir la sagrada misión de ayuda, combatiendo contra el más prolongado bloqueo que recuerda la humanidad. Materializando los contratos, arribó el 13 de junio del 2005 el buque Taiyanchén, en el que llegaron los primeros de los 400 ómnibus yutón listos para operar. Fabricado y transportados en tiempo récord, así como 50 adicionales para ser ensamblados en el país. Astro, grupo empresarial al cual se destinaron esos vehículos, se encontraba inmerso en las complejas tareas imprescindibles para la asimilación de estos y de otros 600 que ya se encontraban en proceso de conversaciones para su adquisición. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!